Y así es, nosotros damos inicio de esta manera, Sin Límites, de este día 16 de julio del 2024, el programa número 19 de Sin Límites de la edición 2024. Y como lo decíamos, a ver, vamos a empezar un poquitito hablando del resumen de lo que pasó en la última semana. Y evidentemente la firma del Pacto de Mayo es una cuestión absolutamente clave. Hoy se cumplen 7 días, ¿no es cierto?, de aquel 9 de julio donde se trató este tema en la provincia de Tucumán. Fue el día lunes a la noche y se terminó suscribiendo este Pacto de Mayo. Lo que pasa es que ahora, no le vamos a contar qué es lo que se firmó, pero sí se puede analizar ya después del Pacto de Mayo, ¿qué nos dejó este Pacto de Mayo? Que parece tan lejano, y la realidad es que son escasamente 7 días, digamos. Ahora se está en la concreción del Consejo de Mayo, algo que se iba a crear, que lo va a capitanear Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, y que va a estar integrado por partidos políticos, va a estar integrado por senadores, va a estar integrado por diputados, van a estar los gobernadores en el medio. Bueno, la idea es convocar y meter dentro de este paquete de negociación a la CGT. La realidad, los empresarios por supuesto, la realidad es que viene un poco atrasado porque tanto diputados como senadores hoy están de su sistema de receso, ¿no es cierto?, y no hay ninguno que esté en Buenos Aires, así que lo de Franco, de convocar urgentemente me parece que se va a ver un par de semanas postergado. Pero el análisis es, ¿y después del Pacto qué?, ¿de qué sirve? Porque hoy es como decir, Milay tiene en la mano todo, tiene el Pacto, tiene sus dos primeras leyes, tiene los 18 gobernadores con él, tiene 18 gobernadores con él. A ver, suscribieron el Pacto de Mayo, pero ¿qué significa la suscripción del Pacto de Mayo? ¿Están los gobernadores con él? Y evidentemente que la respuesta es no, digamos, o sea, que se haya suscrito esto no quiere decir que haya ningún tipo de incondicionalidad por parte de los gobernadores, esto está absolutamente lejos. Es más, Javier Milay se llevó de Tucumán muchas de las quejas que tienen los gobernadores, quejas por fondo, quejas por obra pública, o sea, son muchos los problemas las transferencias que dejaron de llegar, el déficit que tienen con el tema coparticipación. Por supuesto, estaba el impuesto a las ganancias dando vuelta, hace falta la rápida instrumentación para que se puedan volver a reconstituir, ¿no es cierto?, los fondos de las provincias. Así que los 18 gobernadores lejos están de ser incondicionales, van a actuar, me parece, de acuerdo a negociaciones individuales que se vayan dando. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Después está el tema que hemos visto todo, la pelea con Mauricio Macri. A Mauricio Macri lo hicieron venir desde Wimbledon, donde estaba viendo, ¿no es cierto?, el torneo de tenis, y tuvo un maltrato en Tucumán absoluto. Ni siquiera lo sentaron con todos los gobernadores, con todos los actores de esto, no lo hicieron suscribir el acta. Un acta que hasta la suscribió la hermana del presidente de la República, Carina Milley, Mauricio Macri no suscribió esto, pasó un momento realmente muy duro, muy complejo en Tucumán y se fue muy enojado de acá, por eso uno se pregunta qué va a pasar con el pro, principal aliado político que tenía, ¿no es cierto?, el gobierno para poder sacar las leyes de acá al futuro, qué es lo que va a haber, nadie sabe. La ausencia de la iglesia. La iglesia fue convocada 48 horas antes a través de Oscar Ojea, que le contestó que por razones de agenda no podía llegar, ¿sí? Lógico, 48 horas antes de algo, hace cuánto tiempo que se venía hablando, pareció una señal de distrato, digamos, ¿sí? Esto también, García Cuerva en la homilía que dio en Buenos Aires, en el Celebre Tedeum del 9 de julio, también tuvo opciones críticas contra el gobierno que fueron contestadas en forma muy destemplada por parte del presidente de la República. La situación con la iglesia, sin duda que no es la mejor, a pesar de que Javier Milley logró con el Papa Francisco recomponer las acciones. Pero esto está todavía, veremos, la iglesia no ha participado de esto y ha tenido muchas expresiones muy críticas, no solamente en el Tedeum, sino también con algunos documentos y algunas expresiones muy duras respecto de la situación social, ¿no es cierto?, que está pasando, así que también lo ha marcado de esto. La CGT. Y la CGT tuvo ausente, no participó para nada de este tema. Hoy, en hora del mediodía, deben estar reunidos ahora, empezaron las reuniones de la CGT con el gobierno, ¿sí? Guillermo Franco, en el Ministerio de Trabajo, se están reuniendo con esto y la semana que viene la idea es convocar al grupo de los seis. ¿Qué va a pasar acá? Y la acción es un poco una acción política, se empieza a tratar de buscar algún tipo de comunicaciones. Muchos hablan que la CGT está cerca de una medida de fuerza. Bueno, va a ser difícil una medida de fuerza en medio de un marco de una negociación. Ahora, ¿qué se va a negociar a partir de hoy? No se sabe. Seguramente después el jefe de gabinete se sumará a esto, pero está la CGT compleja. Muchos partidos políticos se enojaron en esto y muchos... A ver, ex presidente, estuvo nada más que Macri y Rodríguez Sá, ¿sí? Ahora, en este marco, ¿por qué firmó Karina Milley el acta de mayo? O sea, ¿qué era Karina Milley? No fue elegida ni democráticamente porque es una funcionaria, ¿no es cierto? O sea, secretaria general de la presidencia. ¿En función de qué firmó? ¿Por qué no firmaron los ex presidentes y firmó Karina Milley? Bueno, esta pregunta no tiene respuesta y generó enojo, ¿sí? Generó enojo fuerte en este tema. La Corte Suprema de Justicia. Y la Corte no fue. Algunos comentarios decían, la Corte no integró el Consejo de Mayo ni participó de los actos de nueve por una razón muy sencilla, tan enojado por la disposición del juez Lijo. No tiene nada que ver el tema del Lijo. Dice mucho, a ver, si fuera por el tema del Hijo, hay algunos integrantes de la Corte que dicen que son los que promueven, ¿no es cierto? El doctor Lorenzetti es uno de los que promueve este tipo de designación. Otro dice, no, el enojo de la Corte viene por este proyecto en Ciernes que está dando vuelta de ampliar de 5 a 7 la cantidad de integrantes de la Corte. La realidad es que la Corte hizo saber que no fue por un tema institucional. Lo que pasó en Tucumán, el 9 de julio, fue un acto político, dijeron, y la Corte no interviene ni participa de actos políticos. Por eso hubo unanimidad. Por eso no tuvieron los cuatro, a pesar de que están divididos, la Corte no fue por este tema. No fue porque no es un tema institucional. Esto dijeron. Bueno, enojo de partidos que, si bien es cierto, son partidos políticos sin mucha trascendencia, la realidad es que políticamente, en el marco de las negociaciones que se dan en el Congreso, tuvieron una participación activa. Está la coalición cívica de Lenita Carrió en esto, pero está por sobre todas las cosas Hacemos Coalición Federal, donde Pichetto fue una de las espadas fundamentales en el logro de la media sanción en la Cámara de Diputados. Ante la situación de poco conocimiento, casi diríamos amateur, del tratamiento que le dieron a la Cámara de Diputados los representantes de la Libertad Avanza, la realidad es que fue Miguel Pichetto el que llevó adelante este tipo de negociación. Bueno, no participó en esto también por entender que era un acto político y no quería participar de cuestiones que son políticas donde se dejaba a lado lo institucional. La queja cual es, se utilizó una fecha patria para un acto político. Lo mismo que se le criticó permanentemente a Cristina Fernando de Kirchner, es lo que se criticó en este caso también. Así que pasó el acto del 9 de julio, la realidad es que se firmó el pacto de mayo, se está trabajando en el Consejo de Mayo, pero esto le da al gobierno gobernabilidad y parece que no, parece que no porque el martes se aprobó esto, se firmó todo y el día miércoles, jueves y viernes tuvimos una situación de turbulencia financiera demasiado grande, que es el tema segundo que entramos en esto, lo que pasó en la semana, los dólares picando para arriba, el riesgo país que hoy ya llegó a 1.645 puntos, llegamos a estar casi en 1.100, si perforamos la barrera de los 1.000, podríamos decir algunos volver al mercado de capitales, hoy estamos en 1.600, no existe ningún tipo de posibilidad de volver a ningún mercado de capitales. Para cómo es malo, los jujeños, tenemos lo que yo le llamo el dólar jujuy, porque la incidencia de lo que está pasando en Bolivia, con la falta de dólares, con un banco central deficitario en esto y con la aparición del dólar blue en Bolivia, hoy tenemos una cotización especial del dólar, yo la chequeé hoy a la mañana, estaba 35 pesos más de lo que cerró en el orden nacional, estamos entre eso, entre 35 y 50 pesos más, el dólar jujuy tiene esta característica, porque reitero, por la impronta de Bolivia que vienen a comprarnos acá, están bajando los dólares financieros por la intervención del gobierno, ahora, a ver, el gobierno decidió que va a intervenir, o sea, los dólares que compra por la importación va a intervenir en los dólares financieros, esto generó una baja del blue, una baja del contado con la ingenuación, una baja del MEP, perfecto, pero genera enojo en el FMI, porque empiezan a hacer lo mismo que se comprometieron a no hacer, dilapidar reservas, interviniendo en los mercados financieros, por un lado, pero por otro lado también está empezando a generar el temor de los tenedores de bonos en dólares, porque muchos se preguntan si van a empezar a usar los dólares que recaudan, no están capitalizando reservas centrales, están bajando, para comprar dólares financieros, para que no se les escape la cotización, ¿qué va a pasar con mis bonos? ¿Quién me va a pagar a mí? Bueno, esto llevó a que caigan los bonos y que el riesgo país llegue donde llegó, 1.645 puntos, reitero, está batiendo un récord de nuevo, fue una semana dura para Javier Millet, inclusive algunos economistas se pelearon con Javier Millet, y usted dirá, bueno, los economistas siempre se pelean con Javier Millet, pero se pelearon algunos que fueron liberales de toda la vida, o sea, si uno habla de Kachanovsky o habla de López Murphy, está hablando de dos liberales cuando nosotros no sabíamos ni quién era Javier Millet, antes que sea candidato a diputado, ya eran, ¿no es cierto?, de características liberales, sin embargo, ambos tuvieron declaraciones muy duras, enojados tal vez con el distrato permanente de Javier Millet, dijeron que era populista, dijeron que lejos está de los preceptos del liberalismo, que este gobierno liberal no tiene nada, bueno, no fue una semana fácil, reitero, y el tema del cepo se ha instalado fuertemente, todo el mundo pregunta cuándo se levanta el cepo, o sea, es como que de repente los tiempos se empezaron a cortar demasiado y la gente entró a preguntarse esto, la economía empezó a preguntarse ese tema, ¿está en condición argentina de sacar el cepo?, bueno, el debate está instalado, todo dice que vamos camino a eso, es más, hay algunas cuestiones que ya las fijó el gobierno en algunos presupuestos puestos que va a tener que sacar el cepo antes de fin de año, de hecho, en el proyecto, en este anticipo del proyecto de presupuesto que mandó para el 2025, por ejemplo, está el impuesto país que se lo están sacando, si usted saca el impuesto país es porque no va a haber cepos, sino tenía que cobrar ese 30% que se cobra, bueno, todo esto son especulaciones, porque lo que mandó es un proyecto medio, inicial, una propuesta, el proyecto del presupuesto en sí tiene que ser enviado el día 15 de septiembre, así que vamos a ver qué termina pasando. El RIGI, recién hablábamos, hizo una presentación, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, la hizo en Nueva York y presentó un proyecto que tiene el país de cuáles son aquellos proyectos que ha ido elaborando y que ha ido certificando con la gente que están esperando la sanción y la reglamentación del RIGI para poder hacerse realidad. Acá hay innumerable cantidad de proyectos, de petróleo y de infraestructura hay proyectos por 11.200 millones de dólares, estas son inversiones hasta el 2030. Reitero, esto es lo que ya el gobierno a través del Banco Central, el Ministerio de Economía, tiene registrado como inversionistas que han venido y decía, acá estamos, en la línea de largada, nosotros necesitamos el RIGI con esta garantía a futuro, de estabilidad presupuestaria y legal, y necesitamos a su vez los beneficios impositivos y financieros que te da el RIGI. Por otro lado, la venta de pozos no convencionales, uno que se llama Proyecto Ande y el otro el desarrollo de Vaca Muerta, 7.400 millones de dólares, inversión hasta el año 2027. Planta de fertilizantes y agroquímicos, una terminal marítica de ampliación de puertos, reconversión de refinería, por lo que hay que hacer para poder introducir el gas dentro de los gasoductos, inversión de 3.800 millones de dólares. La planta de GNL, esto es una inversión hasta el 2026, 4.800 millones de dólares en Vaca Muerta, 6.800 en el gasoducto para abastecimiento interno de las plantas y 14.500 millones de inversión hasta el 2027 en la planta en sí de GNL. Esta planta tiene un debate político muy grande. ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso, Jujuy envió al gobernador Zadir el proyecto de adhesión al Rigi ahora, ¿no? Lo envió ayer a la legislatura. ¿Qué es lo que hizo Alberto Goretti Gnett, gobernador de Río Negro? Metió un proyecto inmediatamente e hizo sancionar por la legislatura la adhesión al Rigi y está peleando para que esta inversión del GNL, que las empresas que la hacen son YPF, donde Marín está incentivado de alguna manera por el presidente Milley, y la hace la empresa Petronas, una empresa de Malasia, son los que van a invertir estos casi 30.000 millones de dólares de inversiones para los próximos 5 años. ¿Qué dice Goretti Gnett? Si Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires, por cuestiones absolutamente ideológicas, está diciendo no al Rigi, vengan a hacerlo acá, nosotros acá estamos, tenemos costa, tenemos mares profundos, podemos elaborar los puertos acá, por eso en este proyecto está la reconversión de los puertos. Que usted lo haga en Bahía Blanca, lo haga en Río Negro, va a tener que construir estos puertos. Bueno, la realidad es que hay una pelea política muy interesante en este tema, porque Axel Kicillof queda entrampado en su cuestión ideológica, se está diciendo no al Rigi, cómo va a pelear una inversión con una empresa que le está diciendo la única manera de construir una GNL es con el Rigi. Bueno, es una incoherencia donde empieza a quedar Axel Kicillof preso de ese tipo de incoherencia. Es como Bolivia, Bolivia está sentado, yo siempre lo explico, arriba del mejor gas del mundo, está sentado arriba del litio, pero qué pasa, no lo puede extraer, porque si no tiene inversiones no lo puede extraer. Entonces, habla mucho, pero no quieren inversores, no quieren tocar sus recursos naturales, porque ideológicamente están planteados de esta manera, y qué es lo que pasa, bueno, tienen muchas reservas, tienen poca realidad y están teniendo problemas económicos. El Banco Central Boliviano está sin dólares, por eso vienen a comprar acá y nos generan este problema que estamos hablando nosotros. La generación en transporte de electricidad, inversión de 4.600 millones de dólares, hidrógeno verde, inversión de 2.000 millones de dólares, bioetanol, 300 millones de dólares, combustible para aviones sustentables, 400 millones de dólares, POSCO, inversión de litio, provincia de Salta, 800 millones de dólares, SIDERSA, lo que le contamos el otro día, la ampliación que se puede hacer en San Nicolás, duplicando la planta de acero, 300 millones de dólares, empresas tecnológicas, inversión de 1.000 millones de dólares. Bueno, estos son los proyectos que está planteando el país en Nueva York, digamos, para inversiones a futuro, pero reitero, esto es con el RIGI, por más que les guste, no les guste, el capital es así, si no está en este tipo de prerrogativa, otros países se la dan, se terminan yendo a otro lado. Muy interesante, reitero, la discusión de Weretil Ney con Kicillof y muy interesante ver el valor. Todo esto que hemos hablado, que parece magnífico, la potencialidad, 54.300 millones de dólares. Hoy a la mañana hablábamos nosotros en los temas del día de lo que es la inversión brasilera, de lo que es la potencialidad que tiene en el Producto Bruto Brasil por el tema del turismo. ¿Sabe cuánto le entra? O sea, el turismo para Brasil es el 8% del PBI. ¿Sabe cuánto le entra anualmente? 140.000 millones de dólares. Me escuchó el valor, ¿no? 54.000 estamos hablando con RIGI de inversión en la Argentina. Esto nos da la idea de lo chiquito que somos, de lo tan poquito que es la economía nuestra, de lo ineficiente que es en materia mundial la economía nuestra. Es así de poquito. Para el común y mal, los recursos no los utilizamos como corresponde y termina pasando lo que estamos pasando. ¿Por qué digo no lo utilizamos como corresponde? Porque la soja nos dio durante todo el tiempo en retención de 190.000 millones de dólares y no tenemos nada de inversiones. O sea, inversiones en infraestructura, nada. No tenemos camino, no tenemos rueda eléctrica, no tenemos gasoducto. Ahora nos estamos preocupando. Durante esta semana, Trasnova le comunicó a EGESA que va a tener que interrumpir la energía, ¿no es cierto?, por problema del recalentamiento de la unidad que tiene desde San Juancito a Palpalá. No hemos sido capaces de armar una línea eléctrica. Si usted se vuelve a cortar el bracho San Juancito, como se corta de tanto en tanto, queda Salta y Jujuy lejos del sistema interconectado. Parece mentira, pero es así. O sea, esto pasa, pero bueno, no hay camino para entrar a los puertos de Rosario, donde está la mayor exportación en Argentina, no le arreglan los caminos a los rosarinos. Si usted va de Rosario a la frontera a Metán, tiene un solo caminito con una ruta chiquita así que le llaman la ruta de la muerte, y es la única salida de Salta y Jujuy para el sur, y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Parece mentira, pero hemos malgastado toda la plata y no tenemos infraestructura. Hemos tirado todo esto con el populismo, tarifas baratas, hemos regalado a la Argentina lamentablemente en los últimos tiempos. Bueno, enojo de la sala de prensa. Adorni dijo que va a ser una sala prensa de élite. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodismo que pueda demostrar que merece estar cerca del presidente va a ser el que va a acceder. O sea, que sea un orgullo estar en la sala. Pregunto, ya este gobierno pretendió hacer una matrícula obligatoria para periodistas. ¿Quién va a evaluar cuál es el periodista que merece estar al lado del presidente? ¿Cuál es el meritódromo que van a generar en esto? Ahora pregunto, ¿la política está en condiciones de evaluar esto? ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué no evaluamos a los políticos que llegan a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados? ¿Por qué no evaluamos los antecedentes penales de los políticos que llegan acá? Ni hablemos de los antecedentes de la idoneidad. ¿Cuál es el parámetro de esto? La política no quiere ni siquiera tocar el tema de fuero y ni qué hablar de este tema de la ficha limpia tan necesario para que ni la Cámara de Diputados ni los senadores sea el resguardo de los delincuentes. No quieren tocar esto, pero sí se dan el lujo de decir quién puede entrevistar al presidente, quién puede ir a una sala de prensa, qué van a evaluar, qué periodismo puede repreguntar en serio. O sea, cada vez parece un gobierno más totalitario con este tipo de acciones. ¿Cómo se entiende esto? La verdad es difícil de comprender, pero reitero la pregunta. ¿Quién tiene el barómetro para decir, a ver, este sí puede estar y este no? A ver, ¿quién es el que va a evaluar este tipo de cosas? Parece mentira, pero estas cosas se escuchan a diario, digamos. No se le puede repreguntar nada al presidente porque se enojan. Difícil de entender. Un pequeño comentario del ataque a Trump. Lo hemos vivido en esta semana también, estuvimos ahí muy cerquita de un magnicidio, pasó como todos vieron, bueno, pasó cerca a la oreja. Hoy todos dicen, los analistas, no lo digo yo, todos dicen de que esto ya lo ha puesto, lo ha posicionado a Donald Trump como el futuro presidente de los Estados Unidos. Los demócratas no tienen ninguna posibilidad a la luz de lo que pasó. Tampoco había muchas posibilidades, ¿no es cierto?, con un Joe Biden que todos vemos que no está en sus cabales, digamos. Hay un problema de Parkinson, no lo hay. Ocho veces lo ha visitado un experto en Parkinson en los últimos seis meses en la Casa Blanca. Parece ser que la cuestión viene por acá. Todos hemos visto lo que pasó en el debate. No está en condiciones de gobernar, ¿no es cierto?, los Estados Unidos. Me parece que los demócratas iban camino a una derrota. Este tema, dicen los entendidos, que directamente aseguró prácticamente la posibilidad de la presidencia de Donald Trump. Ayer Donald Trump terminó definiendo quién va a ser su candidato a vice, el senador Vance va a ser su senador a vice. Dice que es un fundamentalista más fuerte que el propio Donald Trump, dicen algunos, que es el que va a ser el garante de este tipo de política. Comparten prácticamente absoluta todo en materia ideológica. También ayer la jueza de Florida, estamos hablando de Aileen Cannon, le solucionó, le desestimó una de las causas que más complicaban a Donald Trump. Si usted recuerda, en uno de los allanamientos, en una de sus residencias, habían encontrado cajas y cajas que había sacado él de una investigación muy grande, que eran documentos clasificados, y los tenía, ¿no es cierto?, en su poder, que no los tenía que haber reservado él ni los tenía que tener guardados. Bueno, esto que encontró, que dicen que era el proceso más sólido que tenían en contra de Donald Trump, ayer, aunque parezca mentira, una jueza, Aileen Cannon, terminó desestimando los cargos. Si había algo que le faltaba a Donald Trump para estar prácticamente con su camino asfaltado a la presidencia de los Estados Unidos, dicen los entendidos que era esta cuestión, que era una cuestión penal que lo podía complicar. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Volvemos a Jujuy, en la semana también uno de los puntos que pasó en estos siete días es la interna del PJ, confirmó, Aníbal Fernández confirmó que va a haber interna del PJ. Va a ser aparentemente el 17 de noviembre, no lo dijeron taxativamente, sería una locura que vaya todo el peronismo nacional a elección interna el 17 de noviembre, Jujuy lo haga en otra fecha, a ver de dónde va a sacar fondo el PJ local para esto, en cambio de acá se hacen fondos nacionales. Creo que está todo el camino listo para que haya interna en el PJ. La vez pasada Gustavo Menéndez, que es uno de los interventores del PJ, jujeño ya lo había dicho, pero faltaba la palabra de Aníbal Fernández, que es el titular de esta intervención. Bueno, dice que los dos van a venir a Jujuy, no sé si a la semana que viene, fin de esta, van a estar acá, van a hacer el anuncio oficial, una amplia amnistía, convocar a todo el peronismo de vuelta, abrir las puertas del partido e ir a elecciones internas para dirimir esto el día 17 de noviembre, es otra de las situaciones que pasaron durante la semana. Comunicado de Trasnova, bueno, esto es lo que le comentaba recién, lo tenía, no sé por qué me salteé, lo dije antes, pero lo tenía dentro de mi orden. Brasil convoca a su embajador, su embajador es Julio Vitelli, fue convocado por el presidente Lula. A ver, cuando Cancillería convoca a un embajador para hablar con el presidente y con la Cancillería, es como una señal de protesta, es una de las, o sea, en el ámbito, no es cierto, de la diplomacia, se entiende esto como una forma de protestar. Un paso previo a lo que terminó haciendo España con nosotros, que es retirar a la embajadora definitivamente. O sea, primero la convocan, es como que la retiran parcialmente, después se toma una decisión si se la retiene en forma definitiva o no. Nada indica que Julio Vitelli va a ser retirado definitivamente. En la Cancillería brasileña da a entender que la relación con la Argentina es muy ríspida, es complicada. Las últimas acciones de mi ley de participar en Camboriú de esta reunión con Bolsonaro molestaron mucho tanto la Cancillería como al presidente Lula da Silva, pero nada indicaría de que irían a una ruptura de esta naturaleza. Lejos de esto, lo que se pretende es empezar a llenar el camino, buscar canales de diálogo nuevamente y bajar los decibeles de un enfrentamiento que cada vez parece ser peor y cada vez parece ir un poco más complicado. Vamos a ver si logramos hacerlo. La actitud argentina en materia diplomática realmente es muy complicada, es muy áspera, muy dura con las expresiones, muy subida de tono, a veces innecesariamente nos pasó con Gustavo Petro en Colombia, nos pasó con Xi Jinping en China, o sea, hay actitudes totalmente destempladas de un gobierno que por ahí no sabemos bien por qué lo hace, pero por ejemplo meterse en las cuestiones internas de Bolivia, marcando como un autogolpe de Estado cuando la justicia no lo ha determinado todavía, ni lo va a determinar, la justicia boliviana no va a determinar esto en contra de Luis Sars, está totalmente cooptada, pero nosotros hemos aseverado en un comunicado, bueno, esto ha generado también que con Bolivia hoy estamos, mirame y no me toqué diplomáticamente, o sea, demasiados problemas diplomáticos, demasiado meternos en temas que no son nuestros, meternos en la problemática de la esposa del primer ministro de España, también no tenía ningún tipo de sentido, bueno, esto es lo que pasó, la diplomacia argentina tiene este tipo de cosas, con un Javier Milei donde por ahí la lengua anda más rápido que la cabeza y pasan este tipo de cosas, que no son buenos ni nos favorecen nada. Y la última cortita, entró un proyecto al Congreso de la Nación, dentro del día de hoy, está firmado por Cunio Libarona, por el Ministro de Justicia, está firmado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está firmado por supuesto por Milley, la realidad es que con esto se busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Esto va a ser un debate grande, 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 más decían algunos que en el marco de las cuestiones políticas había un proyecto para permitir optativamente, no obligatoriamente, votar a los 13 años. Si sos imputable para hacerte cargo de un crimen, podés también tener la responsabilidad para elegir y ser elegido, para elegir, no para ser elegido. Bueno, esto no sé si pasará o no pasará. La realidad es que este proyecto que se viene debatiendo y se habla mucho, ha entrado. Lo que le dijo la Corte en el día de ayer, tanto a Patricia Bullrich como a Cunio Libarona, cuidado, porque si esto prospera y se hace una realidad, las cárceles en la Argentina no están en condiciones para recibir, ¿no es cierto?, a lo que sería un fuerte incremento de internos. Para colmo de males internos que son menores de edad, que tienen que tener un régimen especial, el régimen penal infantil no permite mezclarlo con los otros delincuentes de mayor edad, así que esto exige también algunas condiciones de infraestructura carcelaria que hoy el país no está en condiciones de ofrecer. No solamente, reitero, en cantidad, sino también en calidad de esa infraestructura. Pero bueno, forma parte de algo que, reitero, hoy entró este proyecto, se va a empezar a debatir cuando termine el receso, es algo que la Argentina se lo debe hace mucho tiempo. Genera muchas críticas y muchas dudas, pero tampoco hay que ragarse las vestiduras, uno de los pocos países que tiene la imputabilidad, los 16, es Argentina, ¿no? Uno de los pocos países, Cuba creo que tiene los 13 también. Así que hay que, a ver, hasta ideológicamente es difícil sostener lo otro, pero reitero, va a ser un debate raro y con este tema cuidado con el tema de las cárceles. Nosotros vamos a una pausa, cuando volvamos vamos a estar con Nicolás Benicio, vamos a hablar con la Cámara de la Construcción sobre este proyecto Público-Privado para la Construcción de Vivienda y de la particular situación que está viviendo la actividad de la construcción en todo el país y en la provincia de Jujuy. Muy bien amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Nicolás Benicio, que es el presidente de la Cámara de la Construcción. Nicolás, gracias por venir. Bueno, gracias Alberto. Bueno, la construcción, recién hablaba, creo que todos lo venimos marcando, debe ser el sector más golpeado en este sentido, ¿no? Por las políticas públicas, porque se ha tomado lo de la construcción como un gasto y bueno, se hizo bajar el gasto público, esto bajó a cero, el freno fue inmediato y lamentablemente se vive una particular situación. Vamos a hablar un poquitito de lo que se vive en Jujuy, digamos, con este parate, porque Jujuy tenía una característica también, Nicolás, que es, si uno analiza el año pasado, por ejemplo, la participación de la obra con financiamiento local era muy superior a lo que se recibía con obras nacionales. Y esto, bueno, ha permitido que por lo menos el sector tenga algún tipo de morigere un poco el golpe, digamos, ¿no? Así es, Alberto. Mira, la verdad que, digamos, pasamos de nosotros en el año pasado, hemos tenido un plan de obras en nuestra provincia, lo cual nos ha generado tener un movimiento importante a las empresas, al sector de la construcción, ¿sí? Había un plan provincial de obras, el plan maestro, que lo había llamado así el gobernador, y eso ha generado, digamos, un movimiento importante. Pero, bueno, en este momento, digamos, a partir del inicio de este nuevo gobierno nacional, se han cortado los fondos, los pocos fondos que venían de nación, y también, digamos, la provincia desaceleró, digamos, todo un plan de obra. Lo que sí, digamos, en este momento, en lo que es obra pública con fondos provinciales, no se han dejado de ejecutar las obras que estaban en ejecución, o sea, se han continuado con las obras, pero, digamos, se van terminando las obras, y hay pocas nuevas... Relanzamientos. Relanzamientos de obras. ¿Se ha bajado un poco el ritmo, digamos, de la obra pública local? ¿También un poco? Totalmente, digamos, sí. Hoy, digamos, está muy parado, muy parado lo que es la obra pública. Y en lo que es lo privado, también, digamos, que siempre, digamos, en nuestra provincia tiene un impacto menor, digamos, la obra privada, pero también, digamos, el inversor, los inversores, empiezan a frenar, digamos, la posibilidad de invertir en el sector, en la obra, debido a que, digamos, hay una inestabilidad económica que es permanente y no ayuda, digamos, a seducir a que se pueda invertir en la construcción en sí. Ayudó un poquitito el tema, me parece que en Catamarca, Salta y Jujuy, el tema de la minería ayudó un poco, ¿no? Sí, sí ayudó, digamos, pero, bueno, nosotros, digamos, como constructores, o sea, nosotros somos más orientados a obras de arquitectura, obras de ingenierías situadas, digamos, en las ciudades, la minería, digamos, ha sido, ha ayudado mucho, sobre todo la mano de obra se ha visto muy inmiscuida, digamos, en lo que es obras de minería. Pero que también, digamos, entendemos que ha bajado mucho la necesidad de inversión, digamos, en lo que es minería. Claro, lo que pasa es que los dos proyectos están terminados, terminados, funcionando, digamos, han bajado el ritmo ellos por el estado de los proyectos. Sí, inclusive, digamos, nuestra provincia ya está con los proyectos terminados, ya produciendo, y sí, digamos, se activó un poco más en nuestras provincias vecinas, en Salta, en Catamarca, donde se están haciendo inversiones, digamos, importantes, que, bueno, muchas empresas empiezan a irse para otras provincias intentando buscar un trabajo, digamos. Nicolás, la provincia de Jujuy en la época de Alberto Fernández ha sido particularmente afectada en el tema vivienda, por sobre todas las cosas. Es más, creo no equivocarme si digo, el único proyecto que se le adjudicó fueron 415 viviendas en el último año, que se le dio el anticipo financiero y quedó ahí en el medio, digamos, no se hizo más nada. El gobernador lo tiene como un objetivo de tratar de ver, dentro del marco de las pequeñas posibilidades, qué se puede hacer en esto. De hecho, convocó a las cámaras, al inicio más de su gestión, y los convocó también a pensar, ¿no es cierto?, a que ustedes eleven propuestas, conversen entre ustedes, a ver, tiren ideas sobre la mesa, y eso está ahora muy cercano, digamos, a empezar. ¿Qué trabajo hicieron de base ustedes? Bueno, mira, apenas asumió el gobernador Carlos Zadir, nos hemos reunido, digamos, con esta necesidad de empezar a resolver el déficit habitacional que existe en otra provincia, y bueno, y empezar a pensar cómo podríamos empezar a destrabar esta situación, sabiendo de que en Nación no hay financiamiento, sabiendo que la provincia tiene una posibilidad, pero que no puede ir con, hacer frente a toda la necesidad que tiene de construcción de viviendas, entonces hemos hecho algunas mesas de trabajos, donde hemos empezado a pensar de cómo, de alguna manera, empezar a reactivar esto. Bueno, se ha dado la posibilidad de que, de que, digamos, tenemos claro de que hay como dos sectores que de alguna manera han venido siendo atendidos, hay un sector social de vivienda, que es un sector bajo, que es el sector, el Instituto de la Vivienda, que venía realizando obras, que no son suficientes, pero bueno, lo ha venido realizando, hay otro sector que son los inversores inmobiliarios, que son la gente que tiene un ahorro, que puede pagar una vivienda, una casa, un local comercial, en un plazo de hasta dos años, son cuotas elevadas, de eso hay un paquete, digamos, 1.500 inversores en otra provincia, y después hay una franja en el medio, que es la franja que necesita la vivienda, que quiere comprar, pero no tiene la posibilidad, porque no hay un financiamiento, digamos, a un 10 años, a un 15 años, y esa persona, digamos, tiene la posibilidad de pagarla, tiene un ahorro, y finalmente lo terminan haciendo en un plan de ahorro de un auto, o comprando dólares, y bueno, digamos, hemos hecho un análisis, digamos, del mercado, de qué es lo que estaba faltando, y bueno, hemos empezado a trabajar con el gobernador y su equipo, en ver cómo hacíamos esto. Bueno, hoy ya hay un proyecto, un proyecto bastante avanzado, que en los próximos días, nuestro gobernador va a estar haciendo un anuncio, del proyecto ya terminado, y bueno, esto nos da la pauta, digamos, de que hay formas, si hay ganas, digamos, el sector privado también puede traccionar y ayudar, digamos, a que esto se pueda reactivar, entendemos, digamos, que estamos trabajando en un proyecto, digamos, no dejamos de perder la esperanza de que haya algún financiamiento para obra, entendemos que tanto el gobierno nacional, provincial y municipal, tienen el deber, digamos, debemos de atender ciertas cuestiones, porque esto de que no existan las obras públicas, nosotros desde el sector entendemos de que el Estado tiene el deber de mantener nuestras rutas, de mantener los servicios, la infraestructura, mantener las escuelas, los hospitales, entonces, no podemos pensar en que el privado pueda realizar todo, digamos, sí puede ayudar, puede acompañar, pero no lo puede hacer todo. Hay un segmento grande, como vos decís, que bueno, me contás que han trabajado relevando un poquitito eso, hay un segmento que puede tener una capacidad de hoy y una capacidad de pagar una cuota, hoy el mercado prácticamente le ofrece muy poco y le empieza incipientemente a ofrecer la posibilidad de sacar un crédito con el ser, digamos, sacar algo que ya se quemó una vez y lo miran con mucho miedo, pero que sin embargo tiene un porcentaje muy poquito de incobrabilidad, ¿no? O sea, la gente que ha comprado con estos sistemas lo ha seguido pagando y lo ha mantenido. Hoy de nuevo se está instalando el tema y existe gente que le asusta un poco, pero tal vez convocada, ¿no es cierto?, en un sistema de esto público y privado se pueda animar un poco más, ¿no? Mira, la verdad que hay mucha gente que está interesada y que tiene la posibilidad, entonces, digamos, hay un mercado, hay demanda para estos productos, lo cual a nosotros nos deja esta esperanza de que pueda ser un nuevo esquema de trabajo para las empresas. A ver, quiero de alguna manera diagramar rápidamente cómo es el sistema, o sea, el sistema se generaría un fondo fiduciario que ese sería, digamos, el esquema, digamos, la herramienta como más importante que pondría la provincia que serían fondos para garantizar préstamos a las empresas constructoras o empresas desarrollistas inmobiliarios para que, digamos, puedan plantear desarrollos, lugares, digamos, que se haga un estudio de mercado y en donde pueda desarrollar en un terreno X que sea tanto en la provincia como puede ser privado, puede desarrollar un proyecto y ese proyecto pueda ser vendible. Entonces, digamos, es importante pensar, digamos, que estos proyectos sí o sí son vendibles, o sea, tienen que ser pagados, digamos, es un esquema puramente privado que hoy existe, digamos, la posibilidad y hay mucha gente que está en condiciones y con necesidad de hacerlo porque hoy terminás pagando un alquiler de 400, 500 mil pesos y una cuota capaz que la terminás pagando en 700 mil pesos, digamos, hablando de números a hoy. Entonces, esto es dar la posibilidad al mercado. Ahora, esto, digamos, catapultaría, digamos, la economía y el sector de la construcción enormemente, digamos, tenemos un déficit de casi 40 mil viviendas en otra provincia, entonces... ¿Es el estudio que hicieron? Así es, más o menos. Sí, sí, sí. Cuando hablás de Conecteville estás hablando de todos los sectores sociales. De todos los sectores, sí, de todos los sectores. Porque es como vos decís, se ha construido mucho en lo que es vivienda social, digamos, pero hay un sector... Sí, pero como también lo decías vos, digamos, el sector social, digamos, en el gobierno anterior, digamos, la provincia ha recibido muy pocos fondos, lo cual, digamos, no ha podido ejecutar lo que necesitaba, de hecho, digamos, apenas asume Gerardo Morales, él planteaba, digamos, un esquema importante de vivienda, lo cual no se pudo, digamos, se hicieron otras cosas, otro tipo de obras que fueron convenientes y necesarias, digamos, pero el tema de vivienda no se lo pudo afrontar como se necesitaba. Y, bueno, y día que pasa, el día que se aumenta el déficit y los problemas siguen habiendo, o sea, así como tenemos problemas de que acá tenemos un dólar más alto, también tenemos el problema de que hay tan poca vivienda que los alquileres también son mucho más altos. Mucho más altos. Vos sabés que la vieja deuda que había cuando asume Alberto Fernández, la provincia le dio continuidad a ciertas obras, por más que los fondos no llegaron. Y hoy el Instituto de Vivienda le reclama a valores de hace 3 años, 4 años al gobierno nacional más de 1.100 millones de pesos de esa época, digamos, y tampoco llegan, o sea que no solamente dejaron de llegar nuevos, sino que se generó problemas de esto porque la provincia afectó recursos que teóricamente se tenían que recuperar y hoy no se pueden recuperar. Mira, el día jueves pasado estuvimos en el Consejo Federal de la Vivienda donde se juntan todos los presidentes de los distintos institutos de vivienda del país y el secretario de Hábitat y de Vivienda de la Nación y fue muy claro, digamos, cuando toman el gobierno había, no me acuerdo la cantidad de viviendas en ejecución, pero han sido claros que ellos tienen solamente el 10% de lo que hay que invertir dispuesto a ponerlo en obra, lo cual nuestra provincia en el mejor de los casos tendría 250 viviendas para ejecutar. Sí, o sea, realmente es catatrófico digamos el dato, es muy duro, pero es la realidad. Entonces, digamos, creo que no tenemos opción que empezar a pensar que de alguna manera también el sector privado y las entidades financieras, los bancos, empiezan a moverse porque ya no tienen el Estado a quien prestarle, entonces empiezan a buscar de prestar la plata y bueno, y acá estamos nosotros buscando algunas alternativas donde podamos calzar. los bancos al no tener las LELIC que han traído la fácil, digamos, hoy tienen que colocar, o sea, están sobre estoqueados en pesos, digamos. Están dispuestos y están buscando, digamos. El fondo fiduciario puede ser el elemento donde cada uno aporte lo mucho o poco que tenga, ¿no es cierto? y es el elemento que consolida eso. Sí, de hecho, el fondo fiduciario la provincia ya lo tiene creado y tiene algún dinero ahí, entonces lo que, bueno, estamos tratando de terminar de armar todo este esquema y a ver, de ponerlo en marcha, que es uno de los planes, a ver, también, digamos, hablando del sector en sí, digamos, hay un plan de obras de escuelas que es importante, que es muy importante con fondos internacionales, lo cual le están dando muy bien, ¿sí? Y se viene un plan, digamos, de obras, de licitaciones, lo cual, digamos, empieza a retroalimentar esto, pero, bueno, todo se empieza a, de alguna manera, a destrabar a partir de la aprobación de la ley de bases, ¿sí? O sea, hemos tenido seis meses, digamos, muy parados, muy duros, sí, digamos, recalcar que, bueno, en lo que han sido certificados de obra en cuanto a lo que son fondos provinciales, sí lo hemos podido cobrar, sí se han venido pagando, que eso se lo hemos pedido al gobernador y ha dado lugar y nos ha ayudado siempre a que no se corte la cadena de pago, pero, digamos, a pesar de que no se nos corte la cadena de pago, los problemas de precios y la baja de la actividad, es que hoy se hace bastante difícil, digamos, mantener los equipos. la participación de entidades intermedias en esto, a ver, barrio, vivienda, no sé, el Consejo de Ciencias Económicas, ¿se ha ido conversando este tipo de cosas? ¿En algún momento ha formado parte importante de esto? ¿Vos sabés que todavía nosotros, digamos, no lo hemos puesto en agenda, digamos, pero sí el gobierno de la provincia lo tiene muy, muy claro y quiere, digamos, activar, porque el gobierno de la provincia está con muy poca tierra disponible y entiende que las entidades intermedias, saben que las entidades intermedias tienen mucha tierra disponible, así que bueno, ahí también es empezar a jugar, digamos, con la tierra, digamos, de las entidades o el Estado quien tenga disponibilidad para empezar a pensar en desarrollo, ayer nos juntábamos con el Chuli, con el Intendente y también nos contaba, digamos, que van a empezar a definir algunos espacios para proponerlo para hacer este esquema público-privado para turismo, para confitería, para, bueno, para distintas acciones económicas, comerciales que puedan ser de utilidad. Debe tener, la provincia tiene que tener un relevamiento de las posibilidades de tierras fiscales que tiene, ¿no? Sí, y para el colmo, digamos, que cuando vamos a hablar de tierras para construir y para vender, la localización de la tierra tiene que ser bastante buena porque yo puedo pensar hacer, no sé, un edificio en San Antonio y capaz que no lo venda o en la toma, no sé, en un lugar no lo venda, ahora tiene que ser un lugar donde pueda ser vendido, ¿viste? Donde tenga todos los servicios y ahí volvemos a la problemática general, donde tenemos que pensar que el Estado tiene que seguir trabajando y haciendo lo que debe hacer a los efectos de que no se nos caigan, digamos, las circulaciones, los servicios y el funcionamiento normal, digamos, de la ciudad. A ver, Jujuy tiene lugares de desarrollo, el proyecto Alto Padilla 2 de urbanización, digamos, arriba, tiene 400 hectáreas ahí, que en algún momento hay una ley que se sacó ya hace mucho tiempo que la había propuesto el contador Marcelo Abram, me acuerdo que era diputado, pero hay una posibilidad cierta, hay sectores donde Jujuy, que ese es un lugar de ampliación para este tipo de vivienda, puede ser un lugar de ampliación importante. No, ese es un lugar formidable, realmente muy bueno, pero bueno, hoy está con alguna problemática y finalmente la provincia no pudo disponer. Pero es una parte, ¿no? No todo. Y como está, digamos, son un par de padrones y bueno, está afectado totalmente, digamos. Justo era donde se iba a construir la parte de la justicia, donde estaba la ciudad judicial ahí, donde, bueno, se está trabajando. Se había comenzado inclusive ya una obra, se hizo algún movimiento y bueno, no se pudo continuar. Pero bueno, ese también es un muy buen espacio, pero digamos, hay que poner, disponerlo, tener la disposición plena de esa tierra para poder empezar a pensar y proyectar en nuevos esquemas. ¿Esto sería con un proyecto de ley? ¿Cómo? ¿Esto sería con un proyecto de ley? Sí, es un proyecto de ley. Sí, la idea es que el gobernador en los próximos días haga un anuncio de este proyecto de ley, lo cual lo estaría enviando a la legislatura para que lo trate la legislatura. ¿Cómo impactó, hacemos un pequeño resumen de cómo impactó en la provincia de Jujuy, en la actividad concretamente, en las empresas, este parate, digamos, si lo tenés que comparar con otros lugares, digamos, del país, ¿ha sido un poco más atenuado acá? ¿Ha sido más duro? ¿Cómo ha sido la caída de la actividad? Mira, vos sabés que la caída ha sido difícil, ha sido dura para las empresas, pero, sin embargo, podemos rescatar de que al haber habido, como decía al principio, bastante obras con fondos provinciales, no fue tajante, digamos, se fue disminuyendo de a poco y, digamos, no es que las empresas dejaron de tener actividad. Esto sí lo puedo comparar con otras provincias donde la mayor inversión de obra pública era y fue con fondos nacionales. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos podido atenuar, digamos, ese impacto que no ha sido tan violento y tan brusco. Acá creo que era 80-20, si mal no recuerdo, la parte Eugenia o la nacional. Sí, no sé bien el número ese, no lo puedo confirmar, pero, además, digamos, las obras con fondos nacionales en nuestra provincia eran Ruta 34, eran fondos en Osa, algunas obras más, viviendas, ¿me entendés? Esas obras que eran fondos nacionales, sí, se cortaron ahí. Y ya venían cortadas. Y ya venían con ciertas problemáticas, digamos. Acá, digamos, con todo lo que ha sido fondos provinciales, de alguna manera se ha continuado. El tema de escuelas, creo que ha sido... Escuelas, sí, ha sido, digamos, constante, digamos, y de hecho ahora se están terminando obras y escuelas y se están volviendo a licitar, así que también en los próximos días va a haber un anuncio de un plan de obra de la provincia, que es lo que veníamos pidiéndole al gobernador y ya lo tiene listo, digamos, y lo quiere anunciar. Porque la verdad que se viene haciendo una buena inversión, digamos, en obras de escuelas y que es importante que se dé a conocer para la ciudadanía en general. Bueno, te cuento que, si Dios quiere, el martes que viene en este segmento va a estar el gobernador casualmente que vamos a hablar un poco de todo esto, ¿no es cierto? porque también el gobierno de la provincia venía absolutamente frenado porque si no había la sanción de la ley, Nación no sabía qué presupuesto iba a tener. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el impuesto a la ganancia? ¿Volvía o no volvía? La ley marcó que vuelve. Bueno, esto cambia absolutamente a través de la coparticipación los ingresos provinciales. O sea, había que reformular todo. Entonces, el gobierno no podía definir cosas porque no había una definición nacional tampoco. Eso es lo que nosotros veníamos pidiéndole a nuestro gobernador y bueno, es lo que nos planteaba. Así que claro, ahora a partir de esto se empieza a destrabar varias cosas y creo que se empieza de alguna manera a clarificar hacia dónde vamos. Sí, es verdad que, digamos, en cuanto a lo que es obra pública hay un recorte y eso, mientras esté este gobierno me parece que se va a mantener. De todas maneras, estamos expectantes siempre listos para volver a comenzar y bueno, y seguir planteando nuevos esquemas, nuevas ideas y acompañar también se empezó a hablar de que Nación permitiría abrir un poco la canilla para que las provincias puedan también buscar financiación externa propia y avanzar con determinados proyectos. Esto también es algo que se empezó a hablar, ¿no? Sí, ya está determinado que sea así, así que también las provincias, no solamente nosotros sino las provincias en general ya están muy dispuestas a salir a buscar financiamiento por otro lado. De hecho, nosotros, nuestra provincia ha venido logrando financiamiento externo, lo cual es bueno porque, digamos, gracias a eso ha sido que pudimos generar el plan maestro de obras que se hizo, así que, digamos, nosotros somos cautivos de que esto se puede dar y, bueno, estamos esperando que así sea. Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo la visita. Gracias, Alberto. Nosotros nos despedimos de mediante hasta el próximo martes acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles 21 horas, frecuencia 4 de Canal 4 y, por supuesto, lo puede ver también en el canal de YouTube en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias.